Hola, alumnos del sexto grado de primaria del Colegio de Corazón de María. Para iniciar la clase, quiero que observen la siguiente imagen. ¿Qué pueden observar en esta imagen? Muy bien, el tema es la fotografía en el arte. El propósito es que ustedes aprendan acerca de los tipos de fotografía referente al arte. ¿Qué es la fotografía en el arte? La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz y es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de fotografía. ¿Y dónde se originó la fotografía? El primer procedimiento fotográfico o heliográfico fue inventado por Niepce hacia 1824. Las imágenes eran obtenidas con betún de judea extendido sobre una placa de plata. Acá tenemos, en esas épocas, cómo se realizaba la fotografía. ¿Y cuáles son las características de la fotografía? Se puede decir que son composiciones inteligentes, provocan una reacción, ofrecen más de una capa de experiencia, tiene contexto en la fotografía, contiene una idea y no imita. ¿Y qué tipo de fotografías existen? Hay fotografía artística. También hay fotografía publicitaria. Fotografía de moda. Fotografía documental. Fotografía de retrato. Fotografía periodística. Una fotografía aérea. Y una fotografía submarina. Fotografía. Les dejo una actividad referente al tema. Bueno chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Perdón. ... ... ...